¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El economista John Campuzano. Él va a dar una lectura, más que nada, al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Recordando que durante la campaña electoral en el país del norte se habló más de Rusia, del Estado Islámico y de cruce de ofensas personales y propuestas sumamente pocas. América Latina siempre fue un punto de referencia. Una de las propuestas de Donald Trump es modificar justamente la posible salida de diversos tratados de libre comercio. ¿Qué lectura le podemos dar sabiendo que Ecuador es uno de los principales aliados con Estados Unidos? Estamos hablando del 35% de productos no petroleros que van a esos mercados. Bienvenido, economista. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Diana. Buenas noches. Es interesante. Una de las propuestas es de revisar el NAFTA, que es un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio en específico con México y con Canadá. Eso implicaría una revisión de los acuerdos comerciales que, claro, no va a ser en este momento, pero a un mediano plazo Estados Unidos va a querer tener una mayor presencia en términos de intercambio. Es decir, mejorar sus balanzas comerciales con los países. Con México la posición más bien es beneficiosa, pero hay un aspecto político que es la migración. Hay que entender también que la migración le genera un desangre económico a los Estados Unidos por las remesas que se hacen desde Estados Unidos a México y a los países latinoamericanos. Pero también hay que tener mucho miedo con esto, porque Donald Trump lo que se refiere es a la inmigración que no beneficia a Estados Unidos. Es decir, aquellos inmigrantes que tienen problemas legales, un pasado judicial, que no aportan realmente a los Estados Unidos. Es decir, volviendo a los tratados de libre comercio económico, es decir, que no es que va a haber la afectación que se cree o tal vez no va a haber la flexibilidad que sí ha existido con tratados de libre comercio que se han dado, ¿no? Mira, hay que tener claro, en el caso, hablando de Ecuador, nosotros somos un mercado muy pequeñito. Somos un mercado de 14 millones de consumidores para el mercado norteamericano. No somos muy importantes, en síndole otras palabras, para los Estados Unidos. Sin embargo, nuestro socio comercial directo y más fuerte son los Estados Unidos. Desde la geoestrategia o la política internacional, Estados Unidos va a tener que mantener algunos acuerdos comerciales que le van a dar su espacio y su poder que este señor lo está queriendo recuperar a nivel de mundo. La política de Obama ha sido una política más flexible, más abierta y Trump está prometiendo que los acuerdos comerciales tienen que beneficiar a Estados Unidos y ya no va a haber estos acuerdos comerciales donde entre ganar y ganar siempre terminaba Estados Unidos con balanzas comerciales negativas. Eso lo que significa que la lectura que se le ha dado a la propuesta de Donald Trump es lo que le ha dado el favoritismo en las urnas, ¿no? Sí, efectivamente, porque ha llegado al mensaje, un mensaje muy bueno, los norteamericanos, y esto está pasando en Europa también, mucha de la gente piensa que el problema del desempleo es producto de la presencia de extranjeros en sus países. En el caso de Ecuador, tenemos a los colombianos y muchos de los ecuatorianos asumen que porque hay colombianos aquí, que porque hay cubanos aquí, el problema es justamente su llegada. O sea, es decir que las propuestas son las que definitivamente era una necesidad de que tenían los norteamericanos a que mejoren ese tipo de condiciones para sus propios ciudadanos. Mire, la desinformación está presente en todos los países y no podemos reconocer que Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes y ha crecido justamente por la inmigración. Por supuesto. Sin embargo, se apeló en esta campaña a ese sentimiento nacional por un creciente desempleo en los Estados Unidos y entró con un mensaje claro de decir, voy a producir un millón, dos millones, no sé, la cantidad de empleo para los norteamericanos, cosa que la veo poco probable en el corto plazo ni en el mediano plazo. Pero ese es el mensaje que le ha gustado. Otro mensaje que le ha gustado es que Estados Unidos recupere su presencia internacional que con Barack Obama ha cedido a Rusia. Y Rusia tiene un protagonismo muy fuerte en estos últimos años y los norteamericanos siempre han vivido como la potencia que son y siempre han sido los que han decidido en los conflictos internacionales. Otra de las propuestas de campaña dijo que va a expulsar justamente lo que estábamos hablando al inicio a 11 millones de inmigrantes indocumentados que según Trump son responsables de gran parte de los problemas que han sufrido los Estados Unidos. El asunto de la inmigración ilegal es un tema muy espinoso. Creo poco probable que haga de por eso de los 11 millones de ilegales. Lo que sí estoy viendo yo es que se van a detener aún más las reformas en salud para los inmigrantes. Es algo que lo han parado en el Congreso y en el Senado. Los republicanos han tenido mayoría y entonces más bien creo que las políticas a favor de la inmigración se van a detener. Por supuesto y sin olvidar que en el gobierno de Barack Obama es donde mayor número de inmigrantes han sido deportados. Pero otra de las afectaciones, como usted lo dijo, no solamente es Estados Unidos por las remesas. Estamos hablando de otros países de la región y también de Ecuador donde la mayoría de las remesas han ayudado a la microempresa de América Latina. Pero existe una preocupación enorme en ciertos analistas como Gerard Lizardi donde él dice que el impacto directo no solamente va a ser en la economía de América Latina sino que más bien aquellas personas que no están legales en Estados Unidos van a ser vulnerados sus derechos porque se los va a querer contratar con sueldos sumamente bajos. Discrepo con lo que manifiesta ese analista porque el hecho de ser ilegal lo deja fuera de la Constitución. Los derechos son muy respetados en la Constitución americana a tal punto que entonces esto sería como una especie de miedo que se está creando en la inmigración. Más bien creo yo que aquellos inmigrantes que están parados en este momento por la posibilidad que tenía Obama de regularizarlos. Que están ilegales. Ellos van a ser los perjudicados. Pero lo otro que se arme una casería de brujas para poder sacar a... Sería terrible, preocupante. No lo creo yo real. En que México, en este caso México es uno de los países que se vería muy afectado por la cantidad de inmigrantes que tiene anualmente. Y una cosa muy interesante, Yane, que vale la pena mencionar a los televidentes, es que gana en Texas. Donald Trump gana en Texas. Onde hay mayor número de inmigrantes mexicanos. Y él ya había dicho sobre el muro... Bueno, esa fue una cuestión para ganar votos del muro y de la deportación. Y sin embargo, gana en ese estado con gran población votante mexicana. Bueno, y de revisar incluso los acuerdos o buscar lo que ha estado buscando el presidente Barack Obama justamente con el gobierno cubano. Definitivamente también uno de los estados de mayor número de cubanos votaron por Donald Trump. Ese es otro... Que hicieron la diáspora durante la revolución cubana. Y ellos mantienen negocios, mantienen empresas que viven justamente del que no haya acuerdos comerciales. Del conflicto que hay entre Estados Unidos y Cuba. Y creo yo que este presidente va a respetar esa palabra que dijo a sus votantes en Florida. Y creo que va a ralentizarse todo lo que se avanzó, o lo poco que se avanzó con el presidente Obama. ¿Que la bolsa de valores cayó de que el mercado bursátil está totalmente afectado? Eso es temporal. Es temporal. Es temporal porque estamos hablando de un empresario que ya ha dado algunas indicaciones respecto a qué va a pasar con los impuestos. Menciona que se va a bajar el impuesto a la renta, el 40 al 15% para las empresas. Menciona que se va a eliminar el impuesto que se paga a las gerencias. Y él está diciendo que va a dar un conjunto de medidas económicas que permitan reactivar la economía de Estados Unidos. Para volver a generar empleo. Y eso es un buen indicador que se va a ir dando a través del tiempo. Y va a despejar la duda respecto a la actividad que desempeña el presidente Trump. Economista Camposano, ¿qué deberían hacer países como el nuestro si se confirma realmente que los inmigrantes, los 11 millones de inmigrantes que se encuentren en ese país tengan que regresar a su país de origen? El tema de Ayane, yo veo un error de la política internacional del Ecuador. Hemos tenido personas más ideológicas que experimentadas en la parte de las relaciones exteriores. Nuestros socios comerciales de Estados Unidos es el más fuerte, luego Europa. Por citarle algo, el acuerdo comercial que se acaba de firmar o se va a firmar en estos días con Europa, se demoró cuatro años, mientras que en el 2009 nosotros estábamos negociando y se nos presentó la oportunidad de negociar con Perú y Colombia, desde la Cancillería se dijo que no, que no era parte de la soberanía nuestra. Para después pedirlo en el 2015 de manera acelerada. Cuando ya vimos que Colombia y Perú comenzaron a tener acceso preferente al mercado europeo, nos preocupamos por qué pasaba con las flores, qué pasaba con el camarón, qué pasaba con el banano. Es un error de la política internacional de este país. Es el mismo error de asumir socios comerciales como Irán, como Bielorrusia, como países como... A Corea del Norte le hemos enviado cartas de felicitación cuando ha sido elegido un dictador en el mundo. Entonces hay un error en la concepción de la política económica y en la política comercial del Ecuador. Esperaría yo que el próximo presidente de la República haga acercamientos con el gobierno americano. Que puedan entrar los ecuatorianos libremente. Que puedan haber mejores condiciones. Como se lo va a hacer con 27 países de la Unión Europea. Es difícil, a tal punto que nos vendría una idea que en este año ya podíamos entrar a Europa. Cuando entramos a Europa, sin problemas, hasta el 99. Pero mire usted, todavía eso no será. Colombia ya ingresa, Perú ya ingresa. Y nosotros, demorados porque una actitud llamada o disfrazada de soberanía, que al final de las cuentas, una vez que el gobierno ha tenido un problema de liquidez, ahora vemos que los que eran nuestros enemigos o disfrazados de pseudo enemigos, ahora tenemos que buscar una amistad. Un acercamiento. Un acercamiento. O mendigando en este caso, ¿no? Esperemos que no lleguemos a ese nivel, pero yo creo que la política económica y comercial del Ecuador con el próximo gobierno debe ser de mayor acercamiento con Estados Unidos. Los norteamericanos son nuestros socios. Y no podemos dejarlo afuera. Mire, se hicieron inversiones comerciales a Qatar, Arabia, y a muchos países. Y a la vuelta de la esquina no tenemos un solo beneficio de eso. Yo recuerdo algún dirigente gremial que decía que íbamos a incrementar la venta de banano a Qatar. Y luego de algunos años no se ha vendido nada. Bueno, pero es lamentable, porque supone que tenemos al máximo autoridad. Nuestro presidente es un economista. Sí, pero es lamentable que no haya entendido bien con quién debe comerciar. Abrir mercados nuevos implica mucho tiempo. Por supuesto. Mientras que mejorar los mercados actuales es más fácil y genera confianza, mayor confianza con nuestros principales socios comerciales. Yane y amigos televidentes, esto es fácil. Si Estados Unidos nos quiere ayudar, suspende las preferencias que nos dan para que ingrese a nuestros productos y qué vamos a hacer. ¿A quién le vamos a exigir? A vender, por supuesto. No le podemos, presidente, por más soberano al tibu y lo que él se defina, no le puede exigir a Estados Unidos, reciban a nuestros productos. En el mercado mundial donde hay una gran competencia y no somos únicos en el mundo. No hay tantos países en la región que le pueden ofrecer lo mismo al país del norte y a Europa. Economista, muchísimas gracias. Mucho por hablar sobre este tema. Una lectura justamente sobre el triunfo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las afectaciones posibles económicas. Pero según el analista economista John Campuzano, las cosas tienden a mejorar, por supuesto, y a buscar también otras alternativas del gobierno, políticas económicas en otros nichos. Gracias por su presencia aquí con nosotros. Vamos a la pausa, amigos, y enseguida con más. Gracias. 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 Gracias.